... Sí, una noche de vendimia que por suerte la primera noche un poco conflictiva con la lluvia pero que luego la segunda noche se pudo disfrutar muchísimo todas nuestras representantes estuvieron allí presentes de cada uno de los distritos junto con el público estuvieron recorriendo, se estuvieron haciendo conocer que es un poco la idea de estos espacios ayer con mucha cantidad de gente, tantos locales como turistas muchos turistas que nos preguntaban de qué se trataba la vendimia que hablaban con nuestras representantes así que fue un espacio muy lindo para que todos puedan disfrutar todo el público de San Rafael con espectáculos que también se disfrutaron muchísimo fue como un puntapié para este mes de vendimia con un espectáculo de Patricia Cangemi y Quinteto un espectáculo que recorrió todo el país de altísimo nivel con una calidad increíble así que todos aquellos que les guste el tango que se quieran acercar a conocer una muy buena orquesta de tango puedan este viernes 20 a partir de las 21 horas allí en el Teatro Roma, la entrada es un alimento no perecedero así que bueno, un ingreso más que popular para que todos podamos disfrutar de otra actividad relacionada con vendimia y como decía recién, de un espectáculo de un nivel impresionante que tenemos la posibilidad de desarrollar en nuestro Teatro Roma y justamente a partir de hoy ya comienzan los ensayos con todo preparado para llegar a este fin de semana a este espectáculo que seguramente nos va a deslumbrar denominado Libre bajo la Cruz del Sur así que bueno, está todo dispuesto para que hoy cada uno de los artistas puedan comenzar con sus ensayos Bendición de Frutos que va a ser el domingo 29 a partir de las 21 horas en Plaza San Martín para luego el viernes 3 nuevamente por nuestras calles se va a estar desarrollando la Vía Blanca para luego tanto el sábado con el espectáculo central y elección de nuestra representante y el domingo 5 con una repetición con unos artistas de renombre que ya en los próximos días vamos a dar a conocer pero que bueno, que va a sorprender a todo el mundo y que nos va a poner a nivel de los mejores festivales de nuestra región